¡Eco, eco! De Transilvania vengo, vengo de Transilvania, ahí está todo muy malo y dije, me voy más baña. Y aterrizan el aeropuerto, desde aquí al lado, no había nada más que un guardia y al verme Dios se ha cagado. Cuando se serenó, me explicó que el aeropuerto se subasta, entonces pensé yo, todo esto tiene que valer una pasta. Y lo abrazó la gente por aquí, ¿cómo se la gasta? Cincuenta euros de solte, por el susto y fíjate, lo trijó el muy capullo y dijo todo suyo, el aeropuerto espauté. Ya que estoy aquí, pongo esfuerzo para morder, prefiero claro los de gachín, entre dieciocho y cuarenta y tres. A la noche fe, justo le puede ponerse el sol, salgo volando de mi ataúd, aunque les hago una confesión. Como soy un poco borrachín, paso de la sangre, mejor el lío. No me falta mago en la quebrera, y el don Simón me gusta sin casera. Yo cubata fresquito, y de siete en siete veremos los chupitos. ¡Como que yo sí! El jimtoni pa' tu hermana, pides un jimtoni, y te ponen un pipirrana. Si entras en un bar, que hay unos vampiros, hoy invitaron, que son inofensivos, que son inofensivos. ¡Chao, cha, cha! ¡Hoy son vampiros de esta Silvani a muertos! Que todo esto es mentira, el traje he prestado, y hace por lo menos cinco meses ya, que no doy un bocado, que no sé volar. Pero lo he intentado, y al aterrizar en el suelo los dientes, me los he dejado. Estos son gotizos, por espabilado, que soy un vampiro, y te guía la un bocado. Que soy un vampiro, y te guía la un bocado. ¡Suscríbete al canal!